¡Suscríbete! 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 Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir a esa muñequita Él le recetó una pílvora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre G-O, G-O, G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre O, O, O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Papo dedo, Papo dedo, ¿Dónde estas? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Como estas? Mamo dedo, Mamo dedo, ¿Dónde estas? Aquí estoy, Aquí estoy, ¿Como estas? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar La E está en la manzana, manzana, la B en el balón, balón La C en el camello, cacamello, la D en la muñeca, muñeca La E está en el codo, co-co-co-do, la F en el pie, pi-e La G en un pez dorado, do-do-rado, la H en una mano, ma-mano La I en el iglú, i-i-glú, la J en un jarrón, ja-ron La K en un gatito, ga-gatito, la L en una hoja, o-o-ja La M está en un mono, mo-mo-mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa-pai La Q es de cuarto, cu-cu-cuarto La R es de rosa, ro-rosa La S es de bote, bo-bo-bote La T de llanta, ya-llanta La U es de bajo, D de bajo La U para florero, florero La W para vagón, va-va-go La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Sí, sí Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad Unos pastel de ciruel 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 de cir Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Marí tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va Que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Música Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Música Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente 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 Esperó pacientemente Hasta que Mari apareció Música 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 Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve qué hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Un pastel de ciruela y los echó de la ciudad Brilla, 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 estrellita Brilla, 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 estrellita Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy arriba tú estás Como un diamante en el cielo Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Brilla, 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 brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Estrellita Brilla, 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 brilla estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De verdad la hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De verdad la hazaña Y el plato huyó con la cuchara 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 Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí 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 Solo di Sí 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 Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí Sí Solo di Sí 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 Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Salta alto Osoteri, Osoteri Toca el cielo Osoteri, Osoteri Inclínate Osoteri, Osoteri Toca tus dedos Osoteri, Osoteri Apaga la luz Osoteri, Osoteri Buenas noches Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Mira a los conejitos Salten, salten Salten y alto Salten y alto Salten, salten Salten y alto Salten y alto Salten, salten, salten conejitos Salten, salten, despierten conejitos Salten, salten, salten conejitos Salten, salten, despierten conejitos Salten, salten, salten conejitos Salten y alto Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores, la mascota, eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores, la mascota, eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. Escucho truenos, escucho truenos, tú también, tú también. Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy mojado y tú también. Escucho truenos, escucho truenos, escúchalos rugir, escúchalos rugir. Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy todo mojado, estoy todo mojado. Veo cielos azules, veo cielos azules, muy arriba, muy arriba. Que el sol se apresure, que el sol se apresure, pronto nos secaremos, pronto nos secaremos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del sol, Venus el más caliente a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter es el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del sol, Venus el más caliente a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter es el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Neptuno. La canción del ABC ABCDEFG ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U W, X, Y, Z W, W, X, Y, Z W, X, Y, Z W, X, Y, Z W, X, Y, Z W, W, X, Y, Y, Z A, W, Z D E F G H I J K L M N O B Q R S T U W X Y Z Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Una Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Una rana Una rana Una rana Una rana moteada Donde estaba más fresco Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió ¡Gracias! ¡Gracias! Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Un ratón Ya Hice un beso Mi Hice un beato Gracias por ver el video.